¡Asóltelo! ¡Asóltelo! ¡Camira, suáltelo! ¡Sóltelo! ¡Camina! ¡Camina, suáganle! ¡Camina, suáganle! ¡Camina, la, sá regenero! ¡So sótelo! ¡Aquíệ saca que Bitcoin se redan los hijos de los hog oyentes! ¡Camina! ¡Camina! ¡Sóltelo! ¡Azóltelo! ¡Sóltelo! ¡Camina! ¡Camina! Camina 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 Swatala 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 Camina Quiero Es un impostor Sortele duro ¿Por qué no dices nada ahorita? Segunda estación, Jesús carga con la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. ¡Ja, ja, ja! Aquí tienes, Nazareno, la cruz que tanto deseabas. ¡La hemos hecho especialmente para ti! ¡Toma la cruz! ¡Ven para salvarnos! ¡Lleva tu cruz! ¡La piedra tiene un pastor! ¡Ja, ja, ja! ¡Camina! 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 ¡Córenlo! 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 ¡Camina! Padre, hágase tu voluntad. Jesús es obligado a llevar la cruz sobre sus hombros. En esa cruz están los dolores y los sufrimientos de toda la humanidad, de todos los siglos. En esa cruz está el peso de nuestras enfermedades, el peso de nuestras penas, el peso de nuestros pecados. Jesucristo carga con todo ello. El Señor Jesús quiere redimirnos, redimir nuestros males, redimir nuestros dolores, redimir nuestros pecados. Él cargó con todas nuestras maldades. Esa cruz se hace pesada porque representa los pecados y los males de la humanidad por todos los siglos. Le damos gracias al Señor, porque Él fue capaz de cargar con todos nuestros males. Cuando sintamos el sufrimiento, cuando sintamos el dolor, cuando sintamos duro el peso de nuestros pecados, acordémonos de Cristo, carguemos con Él nuestra propia cruz. Señor Jesús, concede a tus fieles, probados por la dificultad, participar en la gracia fortificante de tu pasión, para que manifiesten en sí mismos el poder de tu salvación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. ¡Venga a nosotros! ¡Venga! Rev но elasticta D junta director ¡Mino! 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 Tercera estación, Jesús cae por primera vez. El Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, cae abatido por el peso de la cruz. Nuestros crímenes son muy grandes, los pecados de la humanidad son demasiado pesados y eso hace que Cristo sucumba bajo el peso de esa cruz que representa todas las maldades de la humanidad. Sin embargo, Jesús no se queda tirado. Él sabe que el Padre Celestial le pide el sacrificio supremo. Él debe llegar hasta el Calvario para morir por nosotros en esa cruz que pesadamente le hace caer. Por eso, el Señor se levanta y con eso nos da también a nosotros el ejemplo. Lo malo no es caer, lo malo es quedarse tirado en el suelo. El Señor Jesús está siempre dispuesto a perdonarnos. Él nos da una mano para que nos levantemos y sigamos caminando para cumplir la voluntad del Señor. Señor Jesús, humilde y obediente hasta la muerte de cruz, concede a tus siervos la fidelidad a tus mandatos y la paciencia en la adversidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Camina, 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 camina. Camina, camina, ¡colpe los verdugos! ¡Fuerza! ¡Es un falso! ¡Camina! ¡No vas a morir! ¡Camina! ¡Muera! Cuarta estación, Jesús encuentra a su madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. ¡Déjeme pasar, por favor! ¡Déjeme pasar! ¡Es una loca! ¡Ay, hijo mío! ¡Cómo se me han destrozado! Vamos, madre, no sufras. Tú también sabes que esta es la voluntad de mi Padre Celestial. Sí, mi hijo, muy buen Jesús. ¡Vamos, mujer! ¡Ya déjalo! ¡No nos importa que sea tu hijo! ¡Sáquelo! ¡Ya déjalo! ¡Quítale a esta mujer! ¡Ya quítate de ahí! ¡Haces malogra! ¡Quítate! Podemos imaginar el dolor, el dolor que representó para María encontrarse con su hijo, condenado a muerte y cargando esa cruz como un criminal, el que era el más inocente de todos los hombres. Se vio cargando esa cruz como un criminal. Para la madre fue un dolor intenso, un dolor agudo. Ella se acordó en ese momento de aquellas palabras que le dijo el anciano Simeón, una espada atravesará la Virgen Dolorosa, interceda por nosotros y nos acerque a Jesús. Señor Jesús, concédenos la protección de tu madre, consoladora de los afligidos y auxiliadora de los cristianos, para que podamos confortar a los que sufren con aquella compasión con que tú aliviaste nuestras penas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. ¡Muera en el camino! ¡Sí, sí! ¡Mira! ¡Ahí viene ese hombre! ¡Tú! ¿Cómo te llamas? Simón y Sirene. ¿Qué quieres? Necesito que le ayudes, que cargue con la cruz contigo, él. No, no, yo vengo de mi trabajo. Y además, ¿por qué tengo que ayudar a él? Te pregunté, no te pregunté de dónde vienes, sino que le ayudes a cargar la cruz o mueres con él. Está bien. ¡Que le ayudes! 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 Simón de Sirene, tal vez sin saberlo, está colaborando con la salvación de la humanidad cargando esa cruz. Jesús está ayudándole a Jesús a cumplir el proyecto del Padre Celestial. Jesús quiere que todos nosotros tomemos esa actitud de ayudar a nuestro prójimo, de ayudar al necesitado. En el Evangelio de San Mateo, en el Evangelio de San Mateo, en el Evangelio de San Mateo leemos que en el juicio final, el Padre Celestial dirá, vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve desnudo y me vistieron, estuve enfermo y me visitaron, estuve en la cárcel y fueron a verme. El Señor nos pide que socorramos al prójimo y que veamos en el rostro del prójimo, el rostro de Jesús. Simón de Sirene ayudó a Jesús a llevar la cruz y nos invita a nosotros a ayudar. ¡No, no! ¡Aunque no quieran, lo que yo haré es su favor! ¡Bácalo! 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 Llegando contra Jesús, humillándolo, fue una mujer la que tuvo el valor de bendecirnos. ¡Vamos! ¡No te hagas el inútil! ¡Levántate! ¡Levántate, casareno! ¡Levántate, casareno! ¡Casareno, levántate! ¡No te hagas el inútil! ¡Vamos! ¡Levántate, casareno! ¡Inútil, impostor! ¡Mírenlo! ¡Mírenlo! ¡Carga tu cruz, impostor! ¡Falso! ¡Levántate! Nos dice el profeta Isaías, todos cerrábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y él cargó sobre sí con todos nuestros crímenes. Era necesario mostrar a los hombres cuánto y de qué modo nos ha amado Dios, cuánto para que no desesperáramos, de qué modo para que no nos llenáramos de soberbia. En nuestras caídas, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Nos volvemos prontamente al Señor Jesús? ¿Aceptamos esa mano tendida de Cristo para levantarnos? Cinco de las piadosas mujeres, te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo. ¿Quién es ese hombre que va a ser ajusticiado? ¡Qué horror! Y cuando no alcanzas a ti, va a morir salvado en una cruz. ¡Él es inocente! ¡Ese es el hombre de Dios! ¡No, no! ¡Fíjense bien! ¡Miren! ¡Miren quién es! ¡No, no, no puede ser! ¡Es el hijo de María! ¡No! ¿Por qué? ¡Pobre hombre! ¿Por qué se han hecho esto? ¡Pobre María! ¡Qué dolor has de sentir! ¡Miren, ahí viene María! ¡Ulámonos a ella! ¡Hijas de Jesucristo! ¡No lloren por mí! ¡Lloren más bien por ustedes mismas y por sus hijos! ¡Pobre Jesús! ¡Qué dolor! Jesús nos invita a no llorar por Él, sino a llorar por nosotros, por nuestros pecados. De nada sirve participar en este viacrucis, participar en los oficios de la Semana Santa, si eso no nos lleva a unirnos más a Jesús. Novena estación, Jesús cae por tercera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. ¡Vamos, Nazareno! ¿Por qué te caes? ¡Levántate, Jesús! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Sígalo! ¡Sígalo! ¡Levántate, Jesús! ¡Toma tu cruz! ¡Levántate, Jesús! ¡Levántate! ¡Toma tu cruz! ¡Levántate, Jesús! ¡Sigue a tu camino! ¡Acá si ya no tienes fuerza! ¡Levántate! ¡Camina! ¡Levántate, te digo! ¡Que es que no escuchaste! ¡Levántate! Nos dice el profeta Isaías, como un manso cordero fue llevado al matadero. Jesús es esa mansa hueca, ese cordero inocente que entrega su vida por nosotros. En él están representados todos los inocentes que sufren. Hay quienes inocentemente fueron condenados a prisión. Hay quienes inocentemente fueron despedidos de su puesto de trabajo por un delito que ellos no habían cometido. Hay quienes son falsamente acusados. Hay quienes son vilmente calumniados y pierden su buena fama delante de los demás. Hay niños inocentes que sufren en las calles porque sus padres los concibieron sin responsabilidad y los dejaron abandonados. Hay personas inocentes que sufren la crítica, la calumnia y los demás los rechazan por esa causa. En Cristo están representados todos los inocentes que sufren. Todos aquellos que de alguna manera son rechazados, son agredidos, son maltratados, sin haber tenido ellos ninguna culpa. En el Señor Jesús tomamos nosotros fuerzas, viéndolo a Él, nos sentimos fortalecidos cuando nos critican, cuando murmuran de nosotros, cuando nos acusan de cosas que no hemos hecho. En el Señor Jesús tomamos fuerzas, cuando sintiéndonos inocentes, los demás dicen cosas malas de nosotros mismos. Acudamos siempre a Él para que Él nos fortalezca. ¡Décima estación! Jesús es despojado de sus vestidos te adoramos oh Cristo y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimiste al mundo el Señor Jesús nació pobre en un portal nació en un lugar donde daban alimento a unas reces a una mula y un buey nació desprovisto de todo no tenían María y José nada que ofrecerle allá en aquella cueva donde él nació como nos dice San Pablo él siendo rico se hizo pobre para enriquecernos a todos desde su pobreza y el Señor Jesús muere también pobre así como nació así murió despojado de sus vestiduras despojado de todo desnudo en una cruz con esto el Señor Jesús nos quiere enseñar que los bienes materiales son importantes para nuestra vida pero no debemos poner en ellos nuestro corazón tanta gente deja de cumplir los mandamientos tanta gente reniega de Dios por la riqueza por el dinero por los bienes materiales Jesús despojándose de sus vestiduras nos enseña a poner nuestra confianza en Dios y no en las cosas de este mundo Jesús nos enseña que debemos renunciar a la vanidad a veces queremos andar con muchos adornos con mucho lujo y tanta gente por el lujo comete crímenes comete robos comete acciones reprobadas por Dios que el Señor Jesús despojado de sus vestiduras nos enseñe a vivir sobriamente a vivir desapegados de los bienes materiales a agradecerle a Dios por lo que tenemos y a no ambicionar cosas que no nos corresponden Señor Jesús concede a tus fieles mortificar en sí mismos las inclinaciones al pecado para que puedan disponerse a celebrar tu resurrección Madre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Jesucristo fue obediente hasta la muerte y la muerte de cruz para salvarnos ¡vamos! ¡CAMINA! 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 Décimo, primera estación, Jesús esclavado en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. El Señor Jesús es extendido sobre la cruz, sus brazos se alargan para ser clavados sobre el travesaño de la cruz, y así esos brazos van a quedar para siempre, ofreciéndose a nosotros como un abrazo, como para querer abrazar a toda la humanidad, a todo aquel que se acerque a Él con un corazón arrepentido. Nos recuerda la parábola del Hijo.